Por cierto, acerca de la llave que desarrollaste, le hicimos algunos ajustes. Tratamos de volverla un poco más estable. Está en el pocillo. Deben estar desesperados. Los módulos de ciudad-circuito ahora se ven estables. Pero el último enfrentamiento con los Spark debió superar sus predicciones. Están sellando canales de entrada con encriptaciones muy mediocres. Eso sí es desespero. Con esta computadora, realmente los límites son pocos. La supervisión de los procesos de encriptación se vuelve omnipresente. Vamos a probar que también están haciendo su trabajo. Solo espero que la última actualización sí te vuelva más estable. Tendría que desaparecer si también le llega a suceder algo a esta computadora, pero... Solo lo podremos saber si... Descomprimiendo programa miliwotts. Renderizando parámetros gráficos. Optimizando recursos clave PAS. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.